Ya se acabó, tu cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, sesenta años, treinta y dos mil Ya se acabó, tu cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, sesenta años, treinta y dos mil Mania en vida, mania en vida, mania en vida Se sienten los niños, treinta y dos menos